Hola que tal soy Javier Vega y en este vídeo te traigo un tutorial de Camtasia 9 súper práctico súper sencillo y además breve para que puedas editarte tus vídeos con sencillos trucos que le den mucho más dinamismo y les hagan ser mucho más visuales tanto si quieres para tu canal de youtube o bien para presentaciones de negocio te interesa pues quédate a verlo bien pues como te decía en este vídeo te traigo un tutorial de Camtasia 9 un tutorial breve sencillo y muy práctico un tutorial actualizado de 2020 para que te puedas editar vídeos pues tanto si tienes un canal de youtube para subirlos como si quieres hacer presentaciones de negocio más atractivas más visuales ya sabéis siempre trato de aportar todo el valor que puedo bien en este caso pues con Camtasia 9 aquí iremos a multimedia pinchamos en multimedia y aquí pinchando en el más importar multimedia podemos seleccionar todos los archivos que queremos trabajar vale en este ejemplo lo voy a hacer para que lo veáis con un vídeo que ya tengo editado y publicado entonces un poco el cómo lo he hecho vale entonces aquí una vez tienes los vídeos ya incorporados simplemente es pinchar y como veis arrastras y lo llevarías a la pista correspondiente en principio sería la 1 como esto ya lo tengo creado pues la ponemos aquí vale que podemos hacer aquí pues como veis como estos trozos del principio es cuando me estoy preparando todavía esto sobra pues aquí directamente hasta aquí hasta aquí que estoy listo vale pues aquí directamente ponemos ponemos el indicador aquí y pinchamos tened en cuenta que siempre tiene que estar seleccionado como lo sabemos porque está en amarillo sino perdón aquí fuera marcadores si seleccionamos otra pista veis de ese marca en amarillo la otra tenemos que estar trabajando siempre sobre la que sobre la que queramos trabajar tenemos que tenerlo seleccionado quiero decir sobre la que queramos trabajar vale entonces pinchamos aquí como decía en dividir y ya veis que me divide los los el vídeo en dos entonces seleccionamos la parte que no queremos y la borramos y así podríamos editar vale o por ejemplo si queremos aquí en un trozo concreto nos hemos equivocado y tenemos que eliminarlo pues lo mismo seleccionamos pinchamos en dividir lo tenemos ya se le dividido y hasta donde comienza el trozo que está bien este trozo sería un error por ejemplo imaginaros pues volvemos a seleccionar este trozo y dividimos y este trozo lo seleccionaremos el del medio el que el que nos hemos equivocado y lo borramos vale entonces aquí ya juntamos y podemos hacer una transición pues para que no se note mucho o si hemos cambiado de tema que no tiene nada que ver pues que queremos que sí que se note aquí tenemos diferentes opciones de transiciones pues está por ejemplo de desvanecer lo pinchamos como siempre siempre es pinchar y arrastrar aquí al medio de entre los dos archivos aquí le podremos dar la el tiempo que queramos para que se note mucho o que apenas se note según nuestras necesidades vale entonces aquí pues a ver si lo podemos ver un poco aunque quede muy igual porque es el mismo vídeo vale eso eso sería vale de acuerdo para borrar una pista entera botón derecho eliminamos la pista vale otra cosa que podemos hacer es volvemos a agregar el archivo aquí por ejemplo veis que está el audio y vídeo en el mismo track en la misma pista pinchando botón derecho separar audio y vídeo y aquí ya sí podríamos trabajar que esto puede ser muy útil también por un lado con el vídeo en esta pista y por otro con el audio en esta otra vale pues lo mismo las borramos fuera fuera vale más cosillas que podemos hacer podemos crear notas vale aquí por ejemplo si veis las que me he creado para que veis un poco como queda en detenimiento de que tratan vale simplemente decir que están teniendo una rentabilidad sale aquí sale aquí la perdón un segundito a una cosa por ciento aquí si queréis trabajar más cómodos podéis ampliar lo mira como es en mi caso ahora quiero hacer aquí que esto salga un poquito después de éste para darle dinamismo todo lo que sea dar dinamismo entonces esto lo amplío veis que aquí lo puedo hacer más pequeño en la línea de tiempo para trabajar más cómodo si lo hago más grande y entonces aquí puedo hacerlo más fácilmente una diferencia mayor de cuando entra uno de que están teniendo nada uno ya ha seguido entre los dos veces le da un poquito más de dinamismo son pequeños detalles que oye ayuda bastante luego qué más para hacer animaciones en cuanto a minimizar veis aquí por ejemplo que estoy minimizado por ejemplo cuando empieza el vídeo empieza en pantalla grande ves y luego ya cuando pasó a explicar la plataforma la pantalla pues me pasa pequeño como se hace eso pues lo tenéis aquí que esto es simplemente irte aquí a animaciones veis y en la pestaña animaciones hay de diferentes tipos pero aquí pinchando en personal veis como siempre pinchas arrastras lo pones aquí en el sitio donde quieres que se haga y en este caso voy a hacer el efecto contrario para que se amplíe vale si por ejemplo estamos llegando al final del vídeo y quiero ya despedirme en grande en pantalla grande y ya no hace falta que vean la pantalla lo que es la grabación de pantalla pues aquí por ejemplo pues iríamos en esto y teniendo seleccionado no está sino está en concreto vale le pinchamos y lo agrandamos bien entonces quedaría tal que así dejo aquí arriba un enlace donde podrás esto como le he hecho dos veces pero bueno porque lo he metido aquí y tenía la otra metida pero ya ves simplemente se quedaría en grande y lo mismo viceversa al contrario vale pues de aquí sería otra cosa que podemos hacer es hacer un zoom lo mismo en animaciones pinchamos en zoom y posición en esta pestaña y aquí pues podemos podemos hacer un zoom aquí bueno se podría se podría incluso quitar la pantalla está pero si quisiéramos hacer algún movimiento aquí en pantalla pero de normal pincharíamos en esta de aquí y hacemos el zoom donde queramos veis nos interesa esto pues quedaría tal que así podrás ver un vídeo explicar un poco y te hacen así pues ahí son son detalles que da mucha vistosidad al vídeo más cosillas interesantes el por supuesto el grabar la pantalla sería pinchar aquí pinchas en grabar obviamente yo ahora estoy grabando este vídeo pero aquí te aparecería un botón rojo de reg pinchas y ya te grabaría y una vez que quieras lo puedes pausar o una vez que pinchas aquí en parar ya te genera el vídeo que hayas que hayas grabado vale bien más efectos de audio aquí por ejemplo si si metemos vamos a coger otra vez la misma vale los efectos de audio pues puede que esté muy distorsionado que tengamos varios archivos de audio y uno esté muy desnivelado respecto a otro entonces nos vamos aquí a efectos de audio y pincharíamos como siempre arrastramos y soltamos en el vídeo en el track que queremos trabajar y aquí veis ya nos ha nivelado el audio y de aquí ya nos lo regula y de aquí ya pues podemos darle la variación más alto más bajo con más intensidad o menos aquí ya es tocar los valores vale entonces podemos de aquí directamente subirlo o bajarlo también vale pero ya pues no nos lo dejaría nivelado si tiene mucho ruido también hacemos lo mismo y lo dejamos nivelado de ruido etcétera etcétera vale podemos meter si tenemos un logo por ejemplo pues podemos meter el logo veis entonces aquí le daríamos todo el tiempo que queremos que dure puede ser todo el vídeo puede ser solo para una parte del vídeo vale entonces que se hace aquí se pincha en en lo que es esta imagen y desde esta esquina veis lo hacemos más pequeño y entonces ya una vez pinchamos y lo seleccionamos lo podemos mover en pantalla donde queramos vale y ponerlo donde queramos de acuerdo borramos este también vale otra cosa llamada a la acción en mis vídeos siempre siempre procuro hacer llamada llamada a la acción si no sabes de qué va te recomiendo que veas este el vídeo que te voy a dejar aquí arriba en pantalla sobre la fórmula-連assa y te voy a dejar que lo hago el vídeo borroso para pulgar dos dólares para RyKiren dónde empieces de arrayClass 7505 para aportar valor a tus vídeos y una de las de las cosas es hacer llamada a la acción al final pues para que pinchen al vídeo se suscriban etcétera entonces aquí pues puedes hacer lo que tengo puesto poner un símbolo de light a la que estás comentando todo en el vídeo pues además darle más fuerza pues poniendo uno que simplemente pues subes la imagen la pones y listo vale por a borrar, pues suprimir, tecla suprimir o botón derecho y borras. O puedes hacer también aquí lo que pongo esto, esto de aquí, en el cual les muestro cómo suscribirse al canal, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que puedes hacer es, cuando tú tienes esto seleccionado ves en verde, puedes moverlo por la pantalla, ¿vale? Y cuando pinchas aquí, lo que puedes hacer es recortar la imagen o lo que quieras, ¿vale? Aquí te deja trabajar sobre ello y recortar y dejar solo lo que tú quieras. Y una vez vuelves a pinchar aquí ya, lo puedes mover por la pantalla, ¿vale? Pues son las más recurrentes, las más prácticas que yo creo que puedes aprender. Un tutorial, como ves, breve, sencillito y para que puedas hacerte unos vídeos bien chulos. Pues hasta aquí, eso ha sido el tutorial, como te decía, breve, sencillo, súper práctico y súper útil. Espero que te haya gustado, que te sirva muchísimo, que te ayude y si te ha gustado, si ha sido así, pues te pido que me regales un like, que así me ayudas muchísimo a promocionar este vídeo, que le pueda servir a más gente. Me motivas para poder seguir haciendo vídeos en los que poder aportarte, seguir aportándote valor y no te cuesta nada, simplemente un like, ¿ok? Y nada, suscríbete al canal si es que aún no estás suscrito o suscrita y le das a la campanita para que te notifique cuando suba un vídeo porque si no, YouTube no te avisa siempre de cuando subo vídeo y así te puedes enterar, ¿vale? Pues nada más, te deseo como siempre un excelente día y salud, amor y muchos éxitos. ¡Chao!